bienvenidos bienvenidas a marcos genopolo y estamos hoy de celebración hoy estoy haciendo un pequeño vídeo blog para que me conozcáis un poquito más porque bueno llegué a la cifra de los mil suscriptores ya sabéis que para los youtubers la cifra de los mil suscriptores pues es una meta muy importante porque es cuando empezamos a generar anuncios y esas cosillas y bueno pues es una manera de celebrarlo y convoqué a través de las redes sociales pues algunas preguntas para que me hicierais por si acaso os apetecía conocer un poquito más a fondo y ver quién es la persona que está detrás de todo esto y bueno pues aquí estamos a responder esas preguntas que me habéis hecho que agradezco un montón la confianza que agradezco también el apoyo y vamos a empezar así que bueno sin más dilaciones un vídeo distinto hoy no se enseña nada estamos en mi ciudad en ávila con las murallas de fondo y vamos a empezar a responder vuestras preguntas que te animo a iniciar el canal también es muy interesante tips sobre viajar solo un abrazo grande bueno pues la razón por la que empecé esto fue por un poco el amor a mi tierra el amor a ávila el amor a la provincia de y bueno fue un poquito porque me gusta mucho viajar me gusta ver las cosas y bueno yo estaba en una ciudad en la que nunca me adapte mucho y quería retomar volver a ávila y era una manera también de expresar mi cariño de expresar un poquito de compartirla con la gente todas las balanzas que tiene esta tierra siempre he querido enseñar lo bello enseñar lo bonito para promocionarla era una manera para estar más contento conmigo mismo para estar un poquito más feliz y así pues poder estar más cerca de mi tierra así que por eso empecé un poco el canal para darla a conocer y sobre todo para hacer algo en vez de hacer una crítica sin más pues por lo menos por mi parte pues tuviera la manera de hacer algo por por mi ciudad por mi provincia y por la que es mi tierra así que bueno eso es un poquito el origen de este canal yo tengo varias primera que te llevó a iniciar este canal porque esta temática nuestra pregunta va un poco ligada también al anterior el origen pues ya os lo he explicado pero la temática la temática pues bueno siempre me ha gustado eso conocer cosas siempre me ha encantado viajar viajo mucho ya sea por aquí en la provincia o incluso fuera de españa donde haga falta pues bueno siempre me gustó viajar y eso era un poco la temática de dar a conocer lugares que no conocemos siempre intento buscar por internet por sitios así un poco más curiosos fuera de lo habitual o tan valorados para turísticamente y bueno pues por eso creo un poquito esta temática segunda donde te gustaría que te llevara el canal donde me gustaría que me llevara el canal pues no lo sé de momento me ha aportado mucho me ha aportado muchas cosas y no sé dónde quiero que me lleve creo que lo mejor es ir poquito a poco creo que todo lo que me aporte pues bienvenido sea y lo que no me aporte pues si no lo espero no me decepciono nada si me entiendes donde me lleve simplemente vivir el día a día esto es de ir creciendo poquito a poco muy poquito a poco y no frustrarse y donde me lleve tampoco soy ni un profesional ni nada esto lo hago por puro amor al arte y porque me gusta y nada pues si simplemente me lleva a que la gente conozca más sitios de ávila ya que la gente me diga oye marcos estuvimos el otro día en tal sitio que nos recomendaste y me ha encantado pues para mí eso ya es un éxito a partir de ahí todo lo demás bienvenido sea tercera que recomendarías a aquellos que nos hemos planteado varias veces iniciar uno pero no acabamos de lanzarnos muchas gracias pues os recomiendo lo primero calma vale esto no hace falta ser un tío de una tía de la leche con los conocimientos increíbles y tener un equipo también extraordinario cualquiera puede hoy en día todos tenemos un móvil tenemos un hobby y lo podemos aportar plantearlo sin ningún miedo probar a ver cómo responde la gente a ver cómo responden vosotros mismos a ver si os gusta lo que hacéis y a partir de ahí pues sí probando yo empecé con un vídeo por probar y a partir de ahí por fin mejorando poquito a poco y con casos obsesiones con el tema de los números con el tema de las cifras y tal no tampoco tengáis en cuenta el tema de tengo que hacer un vídeo sí o sí todos los días disfrutarlo que esto sea no un hobby y luego que el hobby si acaso pues vaya para adelante para arriba poco a poco y nada yo os animo a que hagáis con cualquier tipo de cosas una cosa gratuita una cosa que todo el mundo tiene su móvil todo el mundo se puede grabar y a partir de ahí lanzaros probar poco a poco y a ver cómo va dando el resultado pregunta parece que siempre va solo en tus vídeos haces más visitas como las de tus vídeos pero acompañado siempre voy solo si es cierto que he tenido vídeos que me han acompañado pues amigos o conocidos pues en el vídeo de ama vida del monasterio del risco por un acompañado césar en otros como en el arroz del puerto pues me acompañó mi amigo josete al principio tuve el apoyo muy fuerte de compradora compulsiva que un apoyo muy fuerte al principio del canal y pero normalmente viajo solo al final también es una manera de hacer tiempo y de no estigmatizarse en ir acompañado a los sitios a mí me gusta viajar solo sobre todo porque hay sitios en los que estoy muy cómodo estoy más a mi paz mental estoy a mi rollo y prefiero viajar solo pero por supuesto que estoy abierto a cualquier tipo de viajes quedadas o si alguien me quiere acompañar en algún momento o enseñarme su lugar de origen yo más encantado pues por supuesto marcos en qué te basas para elegir los lugares que visitas pues en ese sentido soy un poco desastre porque no me baso en algo en concreto fluye un poco sí que hay sitios que evidentemente me llaman más la atención o son más oídos y quería visitarlos o algo por tema personal por ejemplo pedro leonardo que fue mi pueblo y donde viví un tiempo y es donde quería hacer es un sitio que quería traer al canal pero hay otros que simplemente pues investigo por el google maps o otros pues en los grupos que estoy en las redes sociales de facebook os veo fotos o vídeos o gente que sube pues alguna fuente alguna ruta o algún algo me gusta y voy a verla pero no tengo algo en que me baso fundamentalmente por responder a la pregunta los grupos de facebook investigación por internet y en función de cositas que así vaya viendo pues voy ahí voy para allá por decirte algo lo que más me gustan los sitios abandonados pues eso sí que me busco más tiempo porque me gusta descubrir los sitios abandonados y los pueblos o caserillos o zonas de estas más abandonadas qué es lo que más te gusta de tu canal de lo que haces y qué cambiarías lo que más me gusta al final es el propio viaje me encanta descubrir o sea es algo que haría si no estuviera haciendo el canal yo estaría descubriendo pueblos lugares rutas montañas es algo que yo mi vida en mi día a día de mi vida la necesito es algo que me aporta mucha paz y mucha tranquilidad y es lo que me gusta luego pues la interacción con la gente el ver que gracias a un vídeo una persona pues descubre un mundo o por ejemplo comentarios como cuando me engorría que gente que me escribía con sintiendo añoranza sintiendo nostalgia de cómo su abuelo era el que trabajaba en ese molino pues la verdad es que me aporta muchísimo y es lo que más me gusta descubrir que hay veces que creas emociones en las personas y qué cambiaría pues no lo sé ahora mismo la verdad yo creo que podría cambiar todo lo que sea mejorable para bien con esto no quiero decir que no quiero cambiar ahora mismo nada y que todo es perfecto por supuesto que no yo aquí esto no lo hago muy rollo amateur y lo hago como se puede quizá me gustaría meter o hacer vídeos de antiguas profesiones de antiguas pues no sé zapateros madereros carpinteros algo así antiguo unas profesiones que se fueran olvidadas o que sean más rurales eso podría estar bien creo que podría ser una buena idea y también fomentar esos esos empleos que están en desuso un sitio que recomiendes visitar y otro que no como un sitio que recomienda visitar cualquiera de la provincia de ávila no vale es trampa yo por cariño me encanta pero bernardo no quiero desmerecer a otros lugares ni nada y a lo mejor es ese egoísmo lo que esté haciendo pero a mí me gusta mucho pero bernardo porque es lo que me tocó desde pequeñito y es donde empezó un poco mi amor por lo rural del vuelo y es un poco lo que lo que os podría recomendar es lo que más me gusta la verdad y un sitio que no a mí las grandes ciudades no me gustan no os voy a decir ningún sitio en concreto pero las grandes ciudades cuanto más gente haya más incómodo me siento de todas maneras soy partidario que en cualquier sitio en cualquier lugar se aprenden se descubren nuevas cosas no estoy cerrado a no ir a una ciudad como madrid barcelona londres de hecho estado y las he disfrutado pero si es cierto que bueno por recomendar por siempre recomendaré por mis gustos pueblos o zonas más pequeñitas que las grandes urbes hola marcos mi pregunta es estudiaste alguna carrera como historia o historia del arte es alucinante cómo conoces tantos datos históricos y geográficos de los lugares que visitas gracias pues no no he estudiado ni historia ni historia del arte es algo que me gusta mucho pero no lo estoy yo estudié economía y también estudié administración edición de empresas pero nada de historia me gusta leer sobre ello me gusta informarme sobre ello me gusta buscar datos y la verdad es que me gusta empapar un poco de la cultura del sitio al que visito pero como tal no he estudiado nunca nada de historia ni historia del arte enhorabuena te dejo unas por aquí primera en tus vídeos noto como te gusta mucho la historia cómo te preparas para saber sobre cada pueblo que visitas cómo me lo preparo bueno pues siempre un poco leyendo mediante algún blog o alguna información del sitio al que voy sobre todo por ver los sitios más importantes o más destacados y encontrar la información que puedo por internet sino por lo que voy descubriendo pues in situ en el mismo sitio hay carteles informativos o preguntando a los paisanos o bueno pues simplemente pues pues viendo lo que por la zona esperamos si es cierto que siempre que voy a algún sitio concreto antes pues cacharre un poco por internet y busco algún algún datillo pero más que por la información sobre todo por las localizaciones para visitarlas segundo que es lo que más disfrutas cuando editas los vídeos antes de publicarlos en tu canal lo que más disfruto cuando edito bueno la edición es un trabajo un poco tedioso porque tienes que andar con mucho cuidado yo al final estoy grabando muchos clips que tienes que unir y son de poquito tiempo y la verdad que es un poco tedioso pero lo que más disfruto pues es el recuerdo hay veces que me voy de viaje y en esa misma semana lo edito y me gusta pero hay veces que han pasado seis siete ocho meses desde que grabe el vídeo y bueno pues también mola el rollo de recordarlo de sentir la ronda nostalgia y de recordar cuando estaba cuando estaba haciendo esa vivencia que a lo mejor era una semanita que se me ha cruzado un poco mala o estoy menos motivado y pues me sirve también y me gusta el recordar como me lo conseguí en aquel viaje tercera después de los pueblos de españa te gustaría hacer un vídeo sobre lugares de américa por supuesto ojalá ojalá porque es un mundo que no he descubierto nunca he cruzado el charco y nunca he estado por américa y la verdad es que me me gustaría y allí sé que tenéis pueblos y zonas preciosas con una naturaleza que vamos que sé que me encantaría patear la recorrerla y ojalá algún día tenga la suerte y la oportunidad de hacerlo con calma así que bueno espero que ese día llegue en algún momento y pueda pueda ir siempre he tenido la duda lo haces todo tú solo soy más gente otros te ayudan en la edición o a grabar pues sí hay veces que eso me lo habéis preguntado alguna vez también por los comentarios en vídeo y la verdad soy yo solo yo grabo yo lo edito y yo lo publicito y lo difundo un poco por las redes sociales eso en este caso siento ser una o otra pero realmente hago yo todo el trabajo por descontar que hay gente que me apoya que me ha ayudado como os he mencionado antes en el origen por la hora compulsiva estuvo al 100 conmigo estuvo apoyándome mucho me grababa me hacía tomas luego pues como os he dicho también pues amiguetes míos cuando vienen juntos pues cuando vamos juntos pues me graban o también me hacen alguna toma pero bueno el grosso de del trabajo realmente soy yo solo viajo solo y bueno es algo que me me gusta con qué grabas o cuál es tu equipo de grabación edición grabo con un móvil conectado a una batería portátil y un trípode el trípode aliexpress el teléfono de dos de segunda mano y la adicción es con un programa que es de libre uso y es que luego tenéis todo a vuestro alcance de ganar lo hago todo muy muy de andar por casa no te creas que tengo una cámara de la leche con un zoom o lo que sea o sea es con lo que me apaño pues como mucho de los otros youtubers que estamos por aquí que somos pequeñitos y con eso empezamos a empezar a grabar y con eso sigo grabando es obvio que te gusta el campo la naturaleza el mundo rural de dónde te viene ese gusto bueno pues mi padre es del mundo rural mi padre siempre se ha nacido en un pueblo se ha creado un pueblo y ha sido un poco el que me ha inculcado todo esto así que yo supongo que el origen de todo este amor que siendo por la naturaleza y por las zonas rurales pues viene también un poco por lo que me ha inculcado mi padre que siempre pues cuando era pequeñito me enseñaba un poco de los árboles me enseñaba pues las piedras íbamos a recoger a lo mejor pues ciertas plantas o ciertas cosillas y en verano pues siempre veraneaba en pedro bernardo todo a mi niñez estado veraneando en pedro bernardo y bueno pues era también una manera de yo inculcarme y empaparme con este mundo rural y yo creo que bueno que el origen de todo este amor que siendo por la naturaleza pues viene de ahí así que eso yo creo que es un poco el origen el culpable es de mi padre en este caso la verdad estas han sido las preguntas no sé si más o menos os habrá respondido bien os gustará o no pero bueno por lo menos así me conocéis un poquito más y así sabéis algo más de mí a las preguntas que me habéis hecho y nada antes también quería agradecer a tres canales que son compañeros de aquí de youtube y siempre me han apoyado hay muchos vale pero no quiero decir a todos y me focalizo son estos tres porque bueno he creado también un vínculo más personal con ellos y es por eso por lo que voy a decir a tres pero hay montones y de verdad que no os quiero ni desmerecen ni nada simplemente con estas tres personas he creado un vínculo y son pues bueno estrella celta que ha sido un encanto conmigo Antía siempre me ha apoyado siempre diciendo consejos siempre estando presente y recomendándome cosillas interactuando y tal y la verdad que ha sido siempre un encanto para todo con todo el apoyo que me ha dado crea libro a través de Marta pues bueno también así fue de las primeras que contactó conmigo y bueno también por gracias a ella pues surgió la amistad con estrella celta y de las primeras con un apoyo muy sincero muy bonito y también por bueno la quería también presenta así que gracias por ser de las primeras y por último también repostería positiva con Eva que bueno pues empezó simplemente con un contacto de un comentario de las tartas que hacía y a partir de ahí pues bueno también nos hicimos buenos amigos y tenemos un contacto también bastante bueno así que a las tres de verdad muchas gracias por estar siempre ahí por el apoyo por compartir nuestras vivencias aquí en este mundillo y nada si queréis también pues ver estos canales estos canales os los voy a dejar aquí el enlace en la cajita de abajo por si os apetece cotillar un poquito vale bueno pues esto ha sido un poquito todo vídeo distinto un vídeo blog para que me conocierais un poquito más ya os digo que espero haber contestado a vuestras preguntas y que queden satisfechas y nada yo ya me voy a recoger voy a ver si preparo otro viajillo y nada muchísimas gracias muchísimas muchísimas por estos mil suscriptores que ya son alguno más por este bus que he tenido y de verdad gracias gracias de corazón porque para mí pues es una manera de reconocer un trabajo que es totalmente gratuito que no gano nada con esto y de verdad pues muchísimas gracias por estar ahí gracias a todos y nada nos vemos en próximos vídeos un abrazo chao